Línea 504 Estamos aquí en el transporte público de pasajeros ¿Cómo se vive la pandemia? Aquí estamos con uno de los choferes más queridos Ramiro Coleto, el subador de fútbol ¿Cómo anda Ramiro? Qué raro esto, no sé por dónde poner el micrófono A ver por acá Te están cuidando ¿Cómo es la rama? Bien, bien, todo bien, Cristian Bueno, contame cómo es vivir la pandemia Acá arriba del borde Sí, digamos Esto ha cambiado un montón de cosas Y bueno, nosotros estamos desde el día cero ya Con el tema de la pandemia Y bueno, a medida que se fueron tomando medidas Para cuidarnos a nosotros Cuidar a los pasajeros Y bueno, tratando de poner siempre uno de los mejores Yo sé que no está fácil Pero bueno, desgraciadamente tenemos que convivir con este grupo ¿Hay menos caudal de gente, no? ¿Eso se nota notoriamente? Sí, sí Nosotros, esta es una línea que trabaja mucho Es larga Por eso trabaja mucho Y se nota mucho que ha bajado La cantidad de pasajeros, ¿no? Más con los chicos de la escuela Secundarios, universitarios O primarias Que se nota un montón Estamos en la Plaza Río Daria ¿A dónde vamos ahora? Ahora estamos yendo directo para el Hospital Pena Ahora por Chiclana Derecho Hasta doblamos en Palucho Y bueno, ahí agarramos Capitán Martínez y seguimos Bueno, ¿está bueno el laburote? Sí, la verdad que sí Acá, esto es como el camionero Te tiene que gustar este trabajo Y bueno, a mí es un trabajo que lo hago con mucho amor Mucha pasión Y que me gusta, ¿no? ¿De dónde, en qué barrio vivís? En Ingeniero Guay ¿Y vas a Asia? Voy hasta la iglesia Trabajo en la iglesia Ah, ok Le das toda la vuelta a Bahía Sí, sí, sí Dice que están diciendo Hay que restringir Hay que no andar tanto en colectivo Pero bueno, no queda otra, ¿no? Y no, hay que trabajar No, no queda otra Hay que trabajar, sí o sí ¿Cómo se vive en medio de una pandemia Viajar todos los días en colectivo Con tanta información del virus? Y con miedo Se vive, ¿no? Sí, sí, sí Con miedo Y hay que cuidarse Sí, sí Hay que cuidarse mucho Nosotros perdimos dos compañeros Acá en la empresa Compañeros de Zapén Y bueno Y no lo pudimos despedir Como correspondía Ni nada Por este virus Que parece que no se termina más ¿No? Sí, es duro, ¿no? ¿Los conocías a los dos? Sí, sí Uno, los dos Compañeros míos Uno de técnica Panchito Y otro José Casabona Muy buena gente Muy buenos compañeros Siempre predispuestos para todo Y bueno Y desgraciadamente Se enfermaron con este virus Y no pudieron salir, ¿no? ¿Tenés miedo o no? No, no Te digo la verdad que no Por ahí uno no quiere pecar de confianzudo Pero Te digo la verdad, no Mientras tomen todos los cuidados Y los recaudos Nosotros ahora llegamos a la Al descanso, a la matera Y ahí tenemos La empresa y el gremio Nos han proveído Sanitizantes para tirar en el colectivo Para nosotros mismos O sea Yo calculo que si nos tiene que agarrar Se va a agarrar Pero los recaudos están tomados Lo paga Tintilay el viaje Es bueno, listo Lo paga él Gracias Roma No, gracias a vos Gracias Gracias por ver el video.